Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Marcos 5.41 Jesús llegó a la casa donde había muerto la hija del principal de la sinagoga y él le rogó, ven pon las manos sobre ellas y vivirá. Estaban los burladores haciendo que lloraban para cobrar en la casa de la difunta. Llegó Jesús, los echó fuera, tomó la niña por la mano y le dijo, Talita Cumi, que quiere decir niña, a ti te digo, levántate. Y se levantó. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo.